¿Qué pasa con los jugadores de primera? Muy poquito. Uno cuando busca Fénix en el buscador de Google ya aparece Fénix de Moreno. Así es. Buscan la inserción fuerte dentro del distrito. Esa es la idea. Y lo más lindo es que vamos a tener una sorpresa que hay jugadores de Moreno que van a jugar en Fénix. Ya están haciendo las pruebas. Estamos haciendo algunas pruebas, sí. Contanos cómo viene este proceso. Porque ustedes estuvieron utilizando el estadio Deportivo Merlo. No, estuvimos en Merlo y ahora hacíamos de local en Almagro. En Almagro. Estábamos en Almagro. Bueno, la idea es que el año que viene se terminarán las calles y poder jugar en el mes de marzo acá. ¿Qué pidió la Previde? La Previde son pequeños detalles justamente para el sector visitante, la delegación visitante, la entrada de micro y todo eso. Bueno, que ya nos explicaron y bueno, estamos trabajando en eso. Contanos sobre el proceso que deriva en tu presidencia. Porque estuvo paralizada la obra, bueno, llegó la pandemia. Hubo varios factores que hay que intervincer. Sí, nosotros asumimos el 21 de mayo. O sea, hace cuatro o cinco meses que estamos acá. Acá se fue el gerenciamiento. O sea que esto lo están manejando los directivos del club. Que eso es lo importante. Esto es todo a pulmón. Con los dirigentes. Acá tengo a Rodolfo, que es vicepresidente del club. Y a Enrique Pérez, que es vocal del club. Y bueno, estamos todos trabajando. Todos unidos. Yo te he preguntado por el sentido de pertenencia, porque estuvieron durante muchísimos años en Pilar. Pero contanos un poco la historia. Porque también la historia, yo te contaba que venimos en estos momentos de un homenaje a tres personas desaparecidas durante la dictadura militar. Porque el estadio de Fénix se perdió durante la dictadura militar. Se perdió la dictadura. En la época de Cachatores la pasó por arriba. Acá le puede explicar Rodolfo Aveduto, que estaba en esa época. Y puede contar un poquito la historia. Rodolfo, ¿qué pasó con la cancha de Fénix? Bueno, fue lamentable. Porque nosotros en ese momento, el gobierno nacional nos había dado un préstamo, en la cual hicimos todo el cerramiento de la cancha. Como está esto ahora actualmente. Y de golpe y porrazo, el gobierno de Cachatores nos limpió en 24 horas. No nos dio tiempo a nada. ¿Qué año fue? Fue en el año 74. Más en el 77. Sí, más cuando vino después la dictadura. Y bueno, a partir de ahí, el club entró a pernigrar por distintos lados. Lamentablemente fue eso lo que nos pasó. ¿Dónde estaba la cancha? La cancha la teníamos en Dorrego, en el medio de la villa. Y atrás nuestro estaba la cancha de Atlas. Había distintas canchas. Pero lamentablemente nos sacaron de raíz nomás. ¿Qué barrio era? Colegiales. Barrio colegiales. Barrio de colegiales. Teníamos el mercado Dorrego, cerca. Teníamos la manufactura godonera. Y bueno, teníamos la villa, que estaba a los costados de nuestro estadio. ¿Qué hay en ese predio ahora? Ahora hay un colegio, hay un polideportivo. Nosotros hicimos en su momento algo de restitución histórica. Y se abandonó. Después intentamos nuevamente. Y como ya había vivido un proceso, al haberlo abandonado ya no pudimos hacer más nada. Y bueno, a partir de ahí tuvimos todo, todo, años hasta lograr esto, por suerte. Peregrinando por distintos estadios. Inmediatamente cuando pierden el estadio, ¿a dónde van a jugar? Nosotros jugamos en el Aguay, o sea, que era Ferrocarril Urquiza. Ahí hicimos de local. En el costado de la General Paz. Claro. Y también hicimos mucho en Atlas, por la buena relación que teníamos con Puga, que él había hecho la cancha ahí. Puga, Canepa, había directivos que nos conocemos de toda la vida. Entonces arrancamos ahí. Hasta que, bueno, vino la época de Pilar. Y también ahí era... O sea, a ver, nos echaron dos veces nosotros. Perdimos dos estadios. Claro, perdimos dos estadios. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el municipal de Pilar? Y con el municipal de Pilar hubo muchos problemas con el tema del gerenciador. Y bueno, nos tuvimos que ir. O sea, yo entiendo que el club históricamente tiene una comisión directiva. Y cuando hay una comisión directiva, hay que respetarla. Eso creo que es lo más importante que puede haber. Es muy interesante lo que decís, Rodolfo, porque muchas veces lo hemos debatido. Digo, evidentemente en estos tiempos modernos, capitalistas absolutos que atravesamos, que los clubes sigan siendo asociaciones civiles en este formato jurídico, no tiene razón de ser. Tiene que haber un mix. Digo, tampoco una sociedad anónima porque se te filtran capitales de cualquier lado. Pero, porque todos ustedes tienen otra actividad. No, por supuesto. A ver, no viven del club. ¿Le dedican tiempo de subidas, de familia, de negocios al club? Sí, sí, tal cual. Acá la realidad es que, es como vos decís, siempre hay que buscar alguna alternativa de un sponsor. Pero una cosa es una alternativa de un sponsor y otra cosa que después el sponsor se quiera adueñar del club. Claro. Entonces, hay que ir marcando el límite. Por eso, como dijo Rodolfo, es muy importante tener una comisión directiva que haga las cosas ellos. O sea, que no nos manden, sino que lo hagamos nosotros. Y como vos dijiste, Rodrigo, todos tenemos nuestra profesión, ponemos plata en nuestro bolsillo porque... Sin ningún tipo de dudas. Es muy duro el ascenso en clubes chicos, al no tener cancha. Pero bueno, la idea fue, como va a terminar Rodolfo de hablar, vendimos la sede y compramos acá los terrenos, acá en Moreno. Además, nos fijamos que Moreno no tenía ningún club afiliado a AFA. Claro. Y bueno, y estamos trabajando, se hizo el estadio. Como dijiste, falta un 10, 15% a terminar. Faltan las calles. Y bueno, esto está abierto para Moreno también. Usted tiene un goleador histórico que es Nusspiller. Digo, se cansó de hacer goles más de 290, si la memoria no me falla, porque lo ha enfrentado Alem, lo ha enfrentado Atras, cuando Fénix estaba en la primera D. Digo, ¿qué tan importante es la representación de los jugadores? Porque me hablaste de que están incorporando chicos de acá de Moreno. De acá de Moreno. Pilar, hicimos un agasajo en el partido con los Andes, al goleador histórico del club. Creo que son 200 y pico de goles. Sí, me parece que 292, pero no estoy absolutamente... Sí, sí, una barbaridad. Una locura. Sí, una locura, una locura. Digo, bueno, ¿cómo van a hacer? Porque hay otro trabajo que tienen que realizar que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Por esto que te decía, hoy en Google buscás Fénix y te aparece Fénix de Moreno, pero están muy identificados con Pilar. Digo, vos le preguntás cómo, o le comentás a alguien, che, Fénix se está instalando en Moreno, y te dice, pero cómo, ¿no estaba en Pilar? Digo, ¿cómo van a trabajar eso? Bueno, acá, acá, disculpame un segundo. No, acá, acá están las pruebas. Y esto es elemental. Está el estadio, estamos cerca del centro de Moreno. Moreno tiene más de 600.000 habitantes. Y estamos apostando a que, bueno, a crecer acá. Ya está, ojalá venga gente de Pilar, no hay ningún problema. Pero la realidad es que nosotros tenemos que crecer acá. Esto se compró, esto es el patrimonio del club, y acá no se va a ir. Se van a quedar eternamente. Sí, no los vamos a ver, pero la verdad va a ser eso. Esto no se tira, esto queda para siempre. Bueno, en algún momento la relación con la gestión municipal estuvo tensa, sobre todo con el cambio de gestión. ¿Cómo están hoy? Estamos bien, estamos hablando con Gonzalo Galeano, con Matías Zárate también, que va a haber muchas novedades con el fútbol femenino. Y así que estamos trabajando. Todos queremos que Fénix, el año que viene, haga de lo cara acá. Por último, digo, esta nota, por ahí lo está viendo algún pibe que tiene condiciones, tienen divisiones inferiores, contanos un poco cómo es la estructura del fútbol. Y también del femenino, porque es muy importante, porque el crecimiento del femenino, hoy, no sé si ustedes han prestado atención, a ver, se disfruta más que el masculino. Sí, eso estamos hablando del femenino, estamos hablando con Gonzalo para ponernos de acuerdo. Él nos vino con una propuesta muy interesante, con todas las chicas de acá, del partido. Y bueno, estamos trabajando en eso, así que yo creo que ya el año que viene va a haber muy lindas novedades. ¿Divisiones inferiores tienen? Divisiones inferiores, tenemos todas las divisiones inferiores. Y lo que estamos tratando es que hacerlas acá en el partido. Acá en el partido de Moreno. ¿Para qué? Para que los chicos se vayan acercando. Más información, ¿cómo se van a contactar? ¿Tienen redes sociales? Las tenemos en el club atlético Fénix, sitio oficial. Ahí cualquier consulta que hagan, se les va a responder. Y bueno, estamos trabajando, vuelvo a decirte, creo que ya te lo dije cuatro o cinco veces, que el año que viene queremos jugar acá. Música 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 Música